Licuras, esmaltado semipermanente, uñas de gel, uñas de acrílico, mantenimiento y relleno, depilación con cera, uñas Belinda. Cita previa en el 679-87-68-53. Apunta 679-87-68-53. Para estar linda, uñas Belinda. El 100 del sureste, Onda Cero. En invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Degusten nuestros variados platos en los amplios salones de uno de los restaurantes con más carisma de Arganda del Rey. Asados, cochinillos, cordero lechal, ternera gallega, mollejas, pescados y postres caseros. Con horno de leña, restaurante La Bodega. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones. Restaurante La Bodega en Arganda del Rey. Polígono San Sebastián, nave 9 en el comienzo de la Avenida de Madrid. Reserve en el 91-871-5604. Recuerde, en invierno y en verano, la bodega es lo más sano. Hola, nos encontramos con el dueño de la bodega, Javier Vallejo. Comentan nuestros fieles oyentes que el cocido individual que tiene usted aquí los fines de semana, viene sobre todo muchos extranjeros buscando este tema del cocido y buscando también su buena parrillada. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Concretamente, nosotros estamos viendo a todos los tipos de personas, puesto que, bueno, estamos ya en un mundo, yo creo que, multiplica, que afecta a todo el mundo en todos los sentidos. Y que hacese sentir a gusto, pues es el que viene de su país, que le gusta una buena costilla barbacoa. Las tenemos. Es el extranjero inglés que viene, que le han hablado del cocido madrileño, pues en la bodega se puede comer el cocido madrileño auténtico, en puchero de barro, individual, de ahí sale tu sopa, tu segundo plato, hecho artesanal, con tu bebida incluido, con tu postre incluido, sin engaños y sin más cosas. 19 euros, con 95, es cada persona con su cocido, pero hecho a capricho, 8 a la mañana, en leña, en lumbre, en barro, y bueno, pues eso es lo que ofrece la bodega. Y nuestro cocido, pues la verdad que les encanta, a mucha gente que les gusta lo tradicional, lo que nos harían nuestras abuelas, pues yo creo que más auténtico, un puchero de barro, un cocido madrileño, creo que no existe. Pero bueno, ahí estamos. Por eso te hablo que muchos extranjeros nos vienen buscando esas cosas artesanas que parece que se nos olvidan, pero a nosotros nos nos olvidamos. Seguimos haciendo nuestros costillares, nuestros cocidos madrileños, nuestras parrillas de chuletón, o sea, de buey, de cosas de estas que a la gente les encanta. Una pregunta que me gustaría informarle a los fieles oyentes de Radio Sureste Madrid. Usted tiene aquí la reserva por teléfono, pueden venir directamente, pueden hacer pedidos para llevar a casa, ¿me puede hablar un poco del tema, por favor? Pues mira, muy facilito. Nosotros nos encontramos en la avenida de Madrid, en el comienzo de la avenida de Madrid, en el polígula Sebastián, nave 9, mi teléfono de reserva es 91-871-5604. Por supuesto que tenemos comida para llevar, comida para encargo, pero lo que tenemos es servicio domicilio. Pero muchísima gente el fin de semana le tenemos el menú preparado a la hora determinada y se lleva el menú especial, o incluso estos cocidos, o como no, estos cuartos de cabrito, lo tenemos igualmente para llevar. De la misma manera para llevar, pero un sitio como estamos emblemático en la rotonda justamente antes de entrar en la Ganda del Rey, que de hecho tenemos aquí muy cerquita el líder, el ahorra más, el día, tenemos todo el mundo. Yo creo que estos comercios nos han puesto como referencia de la bodega del sitio que llevamos más de 40 años y es una referencia para otro negocio, para poder poner un local al lado de la bodega que está en un sitio tan emblemático. Y por supuesto que tenemos para llevar todos esos platos o de encargo, es un restaurante más para venir y disfrutarle, porque yo creo que tiene una decoración muy antigua, muy rústica, a la vez moderna. Entonces la gente entra aquí y se encuentra muy acogedor, muy a gusto. Por supuesto, yo, gracias a Dios, nuestra mayor propaganda, aparte por supuesto de Onda Cero, agradecen siempre su buena colaboración, es yo creo que el boca a boca, puesto que aquí mis clientes, gracias a Dios, son socios ya de mucho tiempo. Tenemos clientela de 40 años que vienen de Madrid, vienen de infinidad de sitios, han venido de infinidad de sitios a visitar la bodega, puesto que se encuentra en un sitio confortable, que se encuentra en un sitio a gusto. Y luego la comida creo que la gente no responde y el que viene se hace socio, o sea, se nos hace socio del local para degustar nuestros platos, nuestras cosas artesanas, que lo hacemos siempre con mucho cariño. Máximo respeto y gusto a los clientes y intentamos que nuestro cliente salga de aquí socio. Pues muchas gracias, Vallejo, le agradezco muchísimo su tiempo y su información. Hasta luego, gracias. Pues a vosotros, a ti Belinda, muchas gracias como siempre, hasta el próximo día, aquí les esperamos el día San Valentín, el día después, el día antes, excepto el lunes que cerramos por descanso, pues estamos aquí dando un buen servicio, con una terraza de invierno o de verano que es espectacular, que ya la gente no la conoce, esperamos que no la invita a conocerla. Y aquí les separamos con todo el gusto y con todo el esmero. Y nada, Belinda, tía, hasta el próximo día y mucha suerte. Y quiero hacer un pequeño recordatorio con esta concejala, que nos ha fallecido, que es de aquí, desde la bodega. Le quiero dar mi más sentido pésame a ella, perdón, a su marido, a sus hijos, que de verdad tengo fotos con ella, recuerdos muy bonitos. Y le quiero dar ese más sentido pésame de aquí, de la bodega, que le acompañe con su sentimiento. Muchas gracias, Javier. Auténtico cocido madrileño de restaurante La Bodega, en Arganda del Rey, desayunos, menús, menús especiales, meriendas y carta. Los sábados y domingos, solo por encargo, cocido individual, hecho a fuego lento, en puchero de barro en las ascuas de restaurante La Bodega. Cocido, bebida, pan y postre, por tan solo 19,95 euros por persona. Solo por encargo, sábados y domingos. Reservas en el 91-871-5604. Restaurante La Bodega, en Arganda del Rey, Polígono San Sebastián, Naves 9 y 10, al inicio de la Avenida de Madrid, en Arganda del Rey. Recuerde, 91-871-5604. En invierno y en verano, La Bodega es lo más sano. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. ¡Visítanos!